Hay personas que uno recuerda por siempre Hay momentos que uno guarda en su mente Como la primera vez que uno se enamora El primer beso y cuando el corazón llora Mis mejores memorias las tengo En la vida hay días que olvidas en segundos Y hay segundos que duran una vida entera No son los momentos que respiraste Más bien son los que te dejaron sin aire Mis mejores memorias las tengo contigo Eres y serás Mi amor, la que solo con un beso Comar cualquier dolor Eres y serás Mi amor, la que solo con una palabra Me mueve como un baile Eres y serás Eres y serás Eres y serás Mi amor, la que solo con una palabra Me mueve como un baile Me mueve como un baile Eres y serás Eres y serás Eres y serás Eres y serás Inolvidable 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 Inolvidable